¿Qué es el fútbol? A través de esta herramienta puede permitir a lo mejor que fluya el conocimiento que ustedes desde otra óptica ya mismo conocen. El fútbol lo que muestra claramente son los fenómenos de interrelación e interdependencia. Y justamente permite mostrarnos el sustrato común que existe entre la economía y el fútbol, que es precisamente la acción humana. Una acción que es intencionada, una acción donde también existe indeterminación. Y además de esa indeterminación, la acción que es intencionada de los hombres, está dentro, posee esos mismos agentes, poseen un conocimiento que es incompleto. Y por lo tanto, si bien tienen intenciones, cometen errores. Partimos de la base que existe un fútbol de mercado. ¿Cuál es el fútbol de mercado? Es aquel que nosotros jugamos o podemos observar en los partidos informales o en los picados o en los potreros, aunque ya quedan pocos. En donde ahí podemos ver claramente, aunque no exista un campo de juego perfectamente delimitado o un tiempo limitado para jugar, o no existan los arcos, sirven tal vez piedras o pulóveres o conitos para armarlos. Ahí sí podemos ver claramente que todo se resuelve de manera espontánea, incluso los conflictos, hasta la manera de elegir a los jugadores. Por ejemplo, el método de la pisada o el pan y queso, determina perfectamente, con gran eficiencia, las distintas calidades futbolísticas y nos muestran con total crudeza que no todos somos iguales. A la luz de este fútbol de mercado se pueden analizar distintas dualidades o dicotomías que existen tanto en la economía como en el fútbol. Por ejemplo, es más importante el jugador o el equipo, o lo que es lo mismo, individualismo metodológico o enfoque sistémico. Hoy, al ir por el lado del enfoque sistémico, tienen cada vez más importancia las actuaciones de los directores técnicos, porque se le da mucho más importancia a lo colectivo y se le da poco espacio a las acciones individuales disidentes. Otra diferenciación que se está dando, que se dio lógicamente en la economía, es la división entre producción y distribución, que dio lugar al fenómeno de la redistribución. O la diferenciación, de alguna manera artificial, que se produjo con los fenómenos en el fútbol de la defensa y el ataque. Entonces aparecen los ofensivos con los defensivos, con la consiguiente redistribución lógica después de esos recursos. Otra dicotomía que puede aparecer es el jugar bien versus el ganar, que también merece un montón de opiniones, pero en el fútbol gana el que hace un gol más o más goles. Y por lo tanto es lo mismo que decir, como se dice, que los estados contables convencionales muestran una opinión acerca de los resultados de una empresa, mientras que el cash flow muestra la verdadera realidad, o sea, los goles. Bueno, en el fútbol es muy fácil reconocer el conocimiento fragmentado, incompleto e imperfecto, y por supuesto también la capacidad o la fuerza empresarial, la perspicacia, el conocimiento de dónde encontrar las oportunidades. El fútbol es una muestra clara de una búsqueda constante de oportunidades. Esta búsqueda justamente de oportunidades está dada por la acción, que engloba en un concepto más general a las decisiones. Las decisiones producen a la vez costos de oportunidad, por ejemplo, tocar o gambetear, tocar largo o tocar corto, arriesgar o tocar un poco más corto y sin menos riesgo. Y a su vez esa decisión provoca un incremento o una mejora en la información para todos los demás protagonistas del juego. La transmisión de información dentro del fútbol. Bueno, como en el sistema de precios, la transmisión de información se da mediante la ubicación de un compañero libre o de un espacio libre. Y a su vez esa nueva ubicación o esa nueva posición se une a una secuencia de movimientos que pueden llegar al gol. Es lo mismo que justamente la información que transmite el sistema de precios. Esa información que se transmite es la información relevante que solo debe ser conocida por las personas que realmente le interesan. Bueno, el fútbol también nos muestra claramente que los comportamientos no se encuentran perfectamente alineados con el pensamiento tradicional racional. Sino que hay que sumarle nuevos elementos como el caso de los sesgos de tipo cognitivo o el caso de los errores aleatorios. Además, las acciones de los hombres o de los jugadores propiamente también se encuentran moldeadas por los propios valores y las creencias que van formando los distintos esquemas mentales justamente de esos jugadores. Entonces, al armar justamente esos esquemas, muchas veces las acciones no se encuentran o solamente son parcialmente o solo dependen de aquellas circunstancias externas, sino de aquellos esquemas mentales que ya se encuentran en los jugadores o los hombres. Incluso también los propios valores y creencias también se encuentran, o como decía Alejandro, el tema de las ideas, la importancia justamente de las ideas incorporadas. También está esta discusión si los valores y las creencias se encuentran también moldeadas por los marcos institucionales. Bueno, como ejemplo que se podría darse en ese caso, bueno, tenemos... Como ejemplo de esos valores y creencias que se internalizan, tenemos por ejemplo los errores que cometen cada vez más los arqueros porque se le ha internalizado tanto la idea de que tienen que salir jugando que arriesgan de más y cometen justamente errores. Bueno, una idea interesante que creo poder incorporar en este momento es el tema del intervencionismo. Todos sabemos que el papel del Estado dentro de la economía a partir de principios del siglo XX ha ido en ascenso, o sea, era prácticamente mínima en ese momento y luego ha ido en ascenso. Y creo que lo mismo podría decirse con respecto a la influencia del director técnico dentro de los equipos. Por ejemplo, hasta, yo diría, finales de los años 60 o principios de los 70, no se hablaba prácticamente de los directores técnicos, se hablaba solamente de los jugadores o de aquellos equipos que salían como de memoria. Por darles un ejemplo, Baca, Marantidesorcis, o Salas Atipecia, o Jessalaga, cual era Valerí Sánchez, o sea, salían como formaciones de los equipos como de memoria, y sin embargo nadie se acuerda quién era el director técnico de esos equipos. En cambio hoy como que se etiqueta a un equipo de acuerdo a quién es el entrenador. Hoy, por ejemplo, hablamos de, no sé, el estudiante de Sueldía, el Racing de Basil, el Boca de Bianchi, el River de Ramón Díaz, el, no sé, para ser locales, el central de Sof o el nivel de Bielsa. Por lo tanto, ahí podemos ver cuál ha sido la influencia de los directores técnicos dentro del juego. Por supuesto que hay que diferenciar, o sea, hay directores técnicos que han sido realmente verdaderos intervencionistas del juego, en aquellos que han intentado gobernar mediante órdenes, entonces, como que le dan demasiadas indicaciones a sus jugadores. Pero también ha habido directores técnicos que realmente han podido liderar mediante reglas, y por lo tanto han podido potenciar a sus equipos y han logrado ser verdaderos factores de capital de esos equipos. Bueno, para, de alguna manera, ir finalizando, me permito hacer una especie de crítica en sentido contrario, o sea, desde la economía hacia el fútbol. Porque considero que la ley del lopseid es una solución regulatoria dentro del fútbol, o sea, no está dentro del fútbol espontáneo. Como en realidad el fútbol es un desprendimiento, de alguna manera, del rugby, nació como una escisión del rugby, se mantuvo la costumbre de tener mucho más delanteros que defensores en las tácticas, aún manteniendo la misma regla del lopseid. El lopseid luego también se fue, de alguna manera, como mutando hasta tener la versión actual, pero nunca se puso, de alguna manera, en discusión el tema de eliminar totalmente la ley del lopseid, a pesar de que las tácticas evolucionaron en sentido contrario. O sea, hoy tenemos muchos más defensores que delanteros, tenemos, digamos, cuatro defensores contra dos delanteros, un solo delantero, y sin embargo, se mantiene la ley del lopseid. O sea que estamos, de alguna manera, viendo o observando aquellos elementos negativos como toda regulación. O sea, con la consiguiente consecuencia de que esa regulación es hoy muy difícil de eliminar, porque ya está tan incorporada que es difícil de cambiarla. Igualmente, creo que sería muy interesante el cambio, pensar justamente en la eliminación. Obviamente sería un cambio de paradigma importante, porque se cambiaría la forma de jugar, pero iría en relación de aquel fútbol de mercado que hablamos al principio. O sea, en el fútbol de mercado se juega sin offside. Bueno, finalmente, quería dejarles estas dos frases para justamente marcar también la importancia de los marcos institucionales. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. A mí me recuerdo la formación del Boca del 40 y del... 43, 44. 43 y 44, ¿no? Ahí cambiaron Gandulla y Emeal, creo. Sí. Muchas gracias. Y, ¿no te parece exagerado equiparar la organización dentro de un juego, por ejemplo, la organización de un director técnico y el conjunto de comandos que establece el director técnico a través de táctica y estrategia, a la intervención del Estado? O sea, ¿no existen riesgos de estar pensando que hay una planificación adentro de las compañías que sería contraria al mercado? Quiero explicarme. Sí, sí. O sea, ¿dentro del orden de mercado, del orden espontáneo, hay planificación en todos lados? Claramente, claramente, y de alguna manera siempre van a tener mejores resultados aquellos que planifican de los que no planifican, eso estamos totalmente de acuerdo. Lo que ocurre es que hay algunos técnicos que, por eso marqué diferenciación, de aquellos que gobiernan mediante órdenes y aquellos que lideran mediante reglas. O sea, por eso determiné que consideraba más intervencionistas a aquellos técnicos que lideraban o de alguna manera gobiernan mediante órdenes. Por ejemplo, si no haces esto, te saco. Sí, una pregunta corta. El juego es espontáneo, obviamente, pero a veces un jugador le da una tarea y lo pone en un lugar y tiene que sacrificarse, porque él quisiera jugar en otro lado. Entonces, ¿cómo explicas eso? Es un juego espontáneo, pero sin embargo es colectivo y autoritario. Sí, sí, yo creo que igualmente, como decía antes, como en la organización de cualquier empresa, siempre es mejor aquel que pueda planificar, aquel que no pueda planificar. En realidad, hoy cuando yo le hacía la diferenciación entre jugar bien o ganar, ¿qué significa jugar bien? Por lo menos en mi opinión. Jugar bien, para muchos, es jugar lindo, jugar atractivo, lo vistoso. Sin embargo, no todos los equipos tienen los mismos recursos. Entonces, para mí jugar bien es poder ejecutar el plan para el cual llegué a ese partido. Viendo la presentación, quizás, y me lo traigo a mi presentación, ver el juego como esto. Primero surge el juego y después surgen las instituciones. Las instituciones del reglamento. Y dado esto, no sé si eso que vos mencionabas con la ley del OPSAI, que yo también estaría a favor de sacarla definitivamente para que haya más goles y tal. Sí, claramente. Pero no sé si verla como una intervención o como parte de la institución que es el reglamento. Y de hecho lo vemos, sería interesante después, mientras vos iba diciendo comparar con otros países, como los norteamericanos, por ejemplo, sus juegos los cambian mucho más rápido los reglamentos, en función del espectáculo, que el fútbol que tarda siglos en cambiar, hacer una pequeña modificación. Que tiene sus antecedentes ingleses, porque los que cambian el reglamento del fútbol son ingleses. Y tiene esa reacción. Entonces, cómo también yendo de repente a Hayek y ver cómo las instituciones, dicen, no es que las instituciones no tienen que cambiar, pero tienen que cambiar muy lentamente para no generar desestabilidades en las relaciones entre las personas. Es decir, la institución cambia cuando es bueno para el mercado. Sí, 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 claro. Yo creo que igualmente el fútbol últimamente ha introducido cambios en las reglas en sentido positivo, o sea, tendiendo a las eliminaciones de las pérdidas de tiempo, especialmente la gran incorporación última en los años 90, fue de que los arqueros la tenían que jugar con los pies, y entonces ha cambiado un poco el paradigma. Yo, de alguna manera, sugiero algo, un cambio mucho más grande, ¿no es cierto? Tendiendo justamente a que si yo defino que hay un fútbol de mercado, ir en esa orientación. Yo creo que alguna vez la FIFA, si quiere mejorar el juego, se lo va a tener que proponer por menos la discusión. Hoy dice, el fútbol se dice que se tiene que jugar en 110 metros. Sin embargo, gracias a la ley del OPSA, que yo la considero una regulación, los técnicos propongan jugar en un equipo corto, entre 40 o 36 metros solamente, o sea, desperdiciando el recurso que se puede utilizar. En vista del comportamiento de la selección argentina en el último Mundial, viendo a Sampaoli incluidos sus tatuajes alusivos al comunismo y a la Revolución de Octubre, ¿ves que hay un impacto sociocultural también en el desempeño de la selección, tanto por el personalismo que se esperaba de Messi, cómo los jugadores en sí permitieron que el DT determine con su... Él mismo se jactaba de no planificar y cómo eso confundía a los jugadores y dio el resultado que dio. Bueno, sin duda, o sea, la actuación de la selección argentina en el Mundial dejó claramente expuesto el hecho este de que siempre es mejor planificar que no hacerlo, ¿no es cierto? Y justamente diferencia aquellos marcos institucionales entre, justamente, entre institucionalismo y populismo. O sea, Messi vive en un institucionalismo en el Barcelona y viene a la selección argentina y se le obliga a ser un populista. ¿Alguien más? Muy breve. Sí. Sí. Muy bueno. Gracias. ¿Te paso una tarea para el año que viene en Asia o de todos los años en Rosario? ¿Cómo no? ¿De que bajes más al detalle entre ciertas cosas que te parezcan el fútbol o qué cosa de... Sí, yo creo que cada uno de estos capítulos es para profundizar. En este momento, dado el tiempo, solamente intenté dar algunas pinceladas. Gracias. Gracias. Gracias.